Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 12 de mayo, recordaremos a San Pancracio, San Nereo y San Aquiles San Pancracio, joven de la nobleza romana, valiente y testigo admirable de la fe Se cree que el Papa Marcelino fue quien lo catequizó y bautizó Fue martirizado en Roma probablemente durante la persecución de Deoclesiano Su sepulcro se conserva en la Vía Aurelia y sobre él se levantó una iglesia edificada por el Papa Simaco Que posteriormente fue reconstruida por el Papa Honorio I entre los años 625 y 638 Con San Nereo y San Aquiles fueron martirizados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!